La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, firmó un convenio con una empresa refresquera para rehabilitar el Centro Deportivo Francisco Brun, cuyas instalaciones se ubican en la Colonia El Moralete y alberga torneos de fútbol y voleibol. El secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, firmaron un convenio de capacitación, profesionalización, protección y promoción de los derechos humanos para que el personal operativo y administrativo tenga plena conciencia sobre la importancia de los derechos humanos. En quiera de trabajo por el municipio de Manzanillo, la gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, participó en la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la expansión fase 3 de la empresa Contencon e inició con la rehabilitación de caminos a cacosechas de los robles, afectado desde el 2011 por el huracán Jova. Después de 12 años en abandono, este martes la gobernadora Indira Vizcaíno Silva inauguró el albergue temporal para niñas, niños y adolescentes migrantes, espacio que garantiza sus derechos, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios, privilegiando la unión familiar. Para los usuarios cumplidos, el Congreso del Estado aprobó el 12.18% de descuento en el pago adelantado de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Este jueves 8 y viernes 9 de diciembre, las y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, de Educación y Cultura, de Planeación, Finanzas y Administración, de Salud y de Seguridad Pública comparecerán ante el Congreso del Estado para que informen sobre las acciones de la dependencia a su cargo como parte de la glose del primer informe de Gobierno de Colima 2021-2027.